Buenos días. Os informo que esta mañana he tenido el privilegio de asistir a mi primera reunión como presidente de la COGECA con la presidencia del Consejo de Agricultura, con la ministra de Croacia, que durante estos próximos seis meses va a dirigir la política agraria de Europa. Hemos trasladado nuestras propuestas acerca de tres puntos muy importantes, sobre el tema de la PAC, sobre el tema del Green Deal y sobre otro tema también muy importante que nos afecta, que son el tema de la peste porcina africana. Hay que recordar en este primer aspecto, en la PAC, que es necesario, le hemos recordado, un presupuesto de acuerdo con las necesidades. Muchos son los retos que vamos a abordar durante estos próximos años y lo primero que necesitamos es una PAC que garantice y que asegure el cumplimiento de todos los objetivos que nos hemos propuesto. Esto hemos destacado también la importancia que tienen las cooperativas para concentrar ofertas y para garantizar un suficiente poder de negociación de los pequeños agricultores. Esto es muy importante. Los mecanismos de las OPGH se trasladen a otros sectores y esto lo hemos recordado y creemos que con esto agradecemos a la Comisión el esfuerzo que ha hecho para trasladarlo a otro sector para trasladarlo a otro sector. Con respecto al Green Deal, podemos destacar esta estrategia del From to Fork que tiene que asegurar, por supuesto, los tres puntos claves de la sostenibilidad. La sostenibilidad económica, la medioambiental y la social. En este punto, hemos recordado a la presidencia que es muy importante asegurar la sostenibilidad económica. Y el tercer punto que hemos trasladado a la importancia es los protocolos que hay que asegurar con el tema de la difusión de las enfermedades. Tenemos un problema muy importante con la African Swing Fever en Europa, no en Europa solamente, ya es una enfermedad de abasto mundial y tenemos que asegurar muy bien nuestras fronteras y acentuar muy bien los protocolos de bioseguridad y transporte. Y por supuesto, hemos brindado nuestra total colaboración con nuestra nueva presidencia. La hemos visto muy ilusionada y muy dispuesta a acometer estos retos que tiene que ejercer durante estos próximos meses.